En el primer lugar tengo que decir que esta jornada que hacemos en Granada es la primera que se celebra en Andalucía de estas características y seguramente la primera que se celebra en España también de las mismas características y además pretendemos llevarla después a otras provincias andaluzas, Sevilla será la siguiente y posiblemente al resto de provincias en colaboración con la Consejería de Innovación y con las Diputaciones Provinciales dentro de lo que es la red Guadalinfo, que es la red que da soporte a esta actividad que vamos a realizar. ¿Por qué nos planteamos esta jornada y qué importancia tiene para nosotros esta jornada? Lo primero, hoy en día sabemos que prácticamente ya en Andalucía casi 3 millones de andaluces utilizan las redes sociales, las redes sociales que se pueden utilizar para comunicarse con los demás, para acceder a información, para compartir conocimientos, para comprar, para compartir actividades, recomendar acciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en el ámbito de la administración, en el ámbito político, cada vez más frecuente su utilización y lógicamente la vida local, que tiene una vida especialmente dinámica y viva sobre las acciones que se llevan a cabo en un territorio, la vida local está impregnada de esa comunicación con los vecinos, que se hace directamente, pero que también puede utilizarse las redes sociales para mejorarlo. Ya tenemos claros ejemplos, en España, en el país de Estados Unidos, el ejemplo que conoce todo el mundo, de Obama, que ha roto un poco la dinámica de comunicación con los ciudadanos, estableciendo una nueva, no me voy a referir a él. Me refiero ya a experiencias concretas en España, como son, por ejemplo, las de, sin ir más lejos, y el primero, el alcalde de Jun, que lo tenemos aquí, que es un tractor, que nosotros llamamos un líder de las redes sociales en nuestro país, en el ámbito de la comunicación ciudadana, y tenemos también ejemplos como el alcalde de Barcelona, el alcalde de Madrid, el alcalde de Sevilla, que tiene su blog y sus redes, la alcaldesa de Gijón, es decir, que ya cada vez más en los gobiernos locales, para los alcaldes, en el uso de un blog personal, en el uso de un perfil en Facebook, que vamos a intentar que se abra, en Twitter, que son las dos redes más importantes que a nuestro juicio hay en nuestro país y en el mundo, y facilitar además que ellos mismos sean los que administren su propia red, su perfil y su comunicación con la ciudadanía de manera directa, más allá de lo que se ha concebido tradicionalmente de una página web, que ha sido concebida más como un elemento también de comunicación vertical, sino como una forma de participación de la ciudadanía en lo que se hace en el municipio, de crítica, el alcalde, aportaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Gracias, con Francisco. Seguidamente tiene la palabra don José Antonio Figuezal, alcalde de Júri Local, de Nuevas Tecnologías Sociales de la Información de la Federación Española del municipio de Sintor. Miguel. Pues, está claro, un político que solamente cuenta cada cuatro años, que se presenta a la elección y solamente da cuenta de lo que hace cada cuatro años, es un político que ya no tiene futuro, es un político condenado al fracaso, es un político que no tiene futuro alguno. Hace diez años, ahora hace diez años, declaramos Internet Derecho Universal de los Ciudadanos, nosotros lo hicimos en Jú, ahora el gobierno de España ha dicho que va a ser exactamente igual que nosotros diez años después, pero también diez años después lo ha hecho Finlandia y lo ha hecho Sueña. Hace unos días, nosotros terminamos un curso con la Unión de los Replicanos de Municipalistas, formando a los alcaldes de prácticamente, y de la América, y teníamos un curso en el 15% de 132 alcaldes. Yo les decía eso, les decía a los alcaldes de los americanos que están muy metidos en las redes sociales, que era importantísimo que estuvieran presentes en el contexto general de lo que quiere la ciudadanía. Hace, en el año 2002, solamente el 7,13% de los alcaldes españoles estaban conectados a Internet, frente al 32% de la ciudadanía. Hay una descompensación muy importante. Que los alcaldes de las empresas de España, del 8111, entonces el Ayuntamiento de la Ley, 8114, Ayuntamiento de España, estuvieran conectados a Internet, había una especie de captura de tecnología también, al mismo tiempo, que impedía llegar a la ciudadanía. No puede ser que las personas, los ciudadanos, vayan a un ritmo mucho más rápido que los gobernantes. Los gobernantes tienen que estar en el mismo nivel, y este curso es necesario, es muy necesario. Es lo que dice Juan Francisco Delgado, es el primer curso de visaje en España, que me dice el representante de la Federación Española de Policía y Provincias, más que los alcaldes de PUM. Lo dice porque efectivamente es necesario que los alcaldes y alcaldes estén conectados. Fíjense hasta qué punto es importante, que hace un rato le enseñaba a ambos representantes un email del alcalde de la ACAO, que enterándose de que efectivamente vamos a hacer el curso mañana, un alcalde del PNV y el alcalde de todos los partidos políticos, mañana estará presente aquí, haciendo un curso para ganarinos. Es decir, creado la importancia suficiente, al igual que la alcaldesa de Cadeza de San León, en las minas de la mañana aquí, se le ha dado la importancia que merece estar conectado permanentemente con todos estos riesgos. Fíjense, hay datos muy importantes. Hace poco tiempo las ciudades contaban por el número de gobernantes. Ya las ciudades empiezan a contar por la idea que tienen. Hoy día, venir a esta web de prensa, ha supuesto que 5.800 millones de personas que esta mañana se hayan enterado de que vamos a hacer una rueda de prensa aquí en el hospital. Y muchas de esas personas no están en Jumbo, ni están en Granada, están en cualquier parte incluso del mundo. Este es el fenómeno que estamos haciendo posible que podamos, por ejemplo, como el otro día en Marmor, cuando estaba el director general de Guadalinfo, estaba retransmitiéndonos lo que estaba pasando cada segundo con un proyecto muy importante en este país que se llama Andalucía Participa. Nos estábamos enterando de que éramos finalistas y de que estábamos llegando a la meta, una meta que hace poco tiempo hubiera podido ser soñada. Pues todo esto lo vamos a ver mañana, cuando los alcaldes y alcaldesas que son la administración que está más cercana al ciudadano, mañana estén sentados en un lugar aprendiendo como si fueran alumnos de un colegio, en un colegio que es muy importante, un colegio que va a ser cómplice de una institución importantísima, que es la Universidad de Granada, que es el centro de referencia y yo creo que no se puede hacer nada ni con los alcaldes ni con otras instituciones que no tengan presencia en la Universidad de Granada. Mañana va a haber, como digo, ese fenómeno importante de Universidad del Consorcio Hernando de los Ríos con su proyecto bandera que es Guadalinfo, que está haciendo llegar la sociedad de información como su propio nombre indica, Guadalinfo, Río de la Información como vasos capilares por toda Andalucía, por todos los espacios, hay 770 municipios en Andalucía y vamos a hacerlo en cada uno de esos espacios y vamos a hacer posible que los alcaldes estén en un nivel tan importante como los propios ciudadanos. Y lo digo bien porque los ciudadanos sí utilizan las redes sociales de forma masiva y los alcaldes no pueden quedarse atrás porque si no serán alcaldes del pasado y la pérdida de un año de esta nueva sociedad, ya lo dije hace 10 años, supone la pérdida de más de 10 años de la sociedad que hemos dejado atrás. Ya no es una sociedad del futuro, es una sociedad del presente la que estamos viviendo. Esa sociedad que hablábamos del futuro ya ha llegado y estamos presentes y por tanto es necesario que no perdamos este tren importante que son las redes sociales y estar presentes en las redes sociales. Por eso agradecerles de verdad su, de alguna forma, atención y estamos a disposición de cualquier pregunta que hicieran. Bien, pues si no queréis hacer una pregunta... ¿Cuántos alcaldes van a participar? ¿Quién creo que no han comentado? Ahí estamos confirmados el otro día por centinantos alcaldes. Yo espero que exista la gama de la gama de los alcaldes, pero no hay, no olvidemos, 168 alcaldes. Por tanto, si hay ochenta de los alcaldes, ya supone un nivel importante esa presencia. ¿Todo de la provincia de Granada, exceptuando los dos que ha comentado? Sí, hemos querido tener dos de fuera porque nos interesa que también, aunque va a ser retrocedido, el acto de mañana va a ser retrocedido a través de este aparatito que también se va a retroceder en streaming directo hacia cualquier sitio y lo vamos a hacer desde diversos puntos. No lo vamos a hacer a través de la IPTV, que es un proyecto también de... Bueno, pues sin una pregunta, yo quiero terminar el acto felicitando al director de la cátedra, el director general de Aguilera, por la iniciativa y expresar el reconocimiento y agradecimiento de la universidad, tanto al consorcio Fernando de los Ríos como a la Federación Española de los Municipios, representado hoy aquí por don José Antonio Rodríguez, por esta iniciativa que yo creo que fundamentalmente lo que va a hacer es apoyar la participación ciudadana en la vida pública y en la vida política, y le deseo pues todo el éxito de las armas. Muchas gracias.